Con su permiso, diputado presidente Enrique Jacob Rocha, compañeros de la mesa, con permiso. Señor secretario de Movilidad, licenciado Luis Gilberto Limón Chávez, sea usted bienvenido a este recinto. El día de hoy los encontramos aquí para conocer las acciones del gobernador en su quinto año de gobierno en materia de movilidad. Hoy nos corresponde dar seguimiento a los avances de la Secretaría a su cargo en este último año. El año pasado, créanme que lo escuché con mucha atención en un ejercicio similar a este y recuerdo que manifestó que la Secretaría de Movilidad tiene cuatro grandes retos. La reducción en tiempos de traslado, la seguridad física y material en los caminos, la disminución de emisiones contaminantes y que se mejore la calidad de vida donde se ejecutan las obras a su cargo. Sin duda, debe ser difícil obtener resultados positivos para estos retos, ya que el fenómeno de la movilidad en el Estado de México es sumamente complejo, aunado a que los sistemas de transporte han sido un tema que ha crecido con cierto desorden. Hay que trabajar para mejorar la movilidad en el Estado y eliminar las malas prácticas en todo el Estado. La movilidad, primero es un derecho, pero también es un tema de justicia social. Hoy debemos trabajar en políticas públicas incluyentes, en favor de todas y todos. El tema de la calidad de vida, de seguridad y de movilidad tiene que ver con mejorar los sistemas de transporte público y las vías de comunicación, para poder vivir en una sociedad menos contaminada, más segura, con mayor aprovechamiento de nuestro tiempo útil y que no sea en el tráfico, que no sea en el transporte público o en el uso del vehículo, donde pasemos una, dos, tres o hasta seis horas diarias. Necesitamos transitar hacia la movilidad sostenible. Requerimos un sistema de transporte sustentable que no perjudique a sus habitantes ni al planeta y que cumpla a cabalidad con las necesidades de los usuarios. Un Estado con movilidad sostenible debe garantizar accesibilidad para todos de forma eficiente en en todas las áreas, así como diferentes modos de transporte. Hay que impulsar el transporte público colectivo y la infraestructura adecuada para su buen desarrollo. Señor Secretario, con base en los conceptos anteriores y derivado del análisis del informe del Ejecutivo, le reconozco su esfuerzo y su trabajo. Celebramos que la entidad en materia de carreteras y caminos tenga una longitud de más de 15 mil kilómetros y que la densidad carretera sea de 677 metros por kilómetro cuadrado, colocando al Estado de México en la segunda posición a nivel nacional. Sin embargo, esta infraestructura requiere una ardua labor en cuanto a su mantenimiento. Del propio informe se desprende que para mantener los 4 mil 326 kilómetros de carreteras y vialidades, que representan aproximadamente el 28% de la red carretera estatal, se realizan diversas acciones de atención y mantenimiento. En cinco años se han ejecutado 512 obras de construcción, rehabilitación, modernización y conservación de infraestructura carretera en 103 municipios, con una inversión mayor a 8 mil 725 millones de pesos. Tan solo en el último año se gastaron mil 510 millones de pesos en 82 obras. El mantenimiento de la red estatal se basa en acciones o programas, que lo dijeron mis compañeros y ustedes conocen, el esquema de asociación público-privada de los Caminos del Sur, la modalidad de prestación de servicios, el programa de mantenimiento y conservación rutinaria. Habría muchos elementos para determinar que el mantenimiento de la red carretera y de vías primarias estaría siendo atendido y sería óptimo y eficaz. El nivel de inversión tan grande para estas acciones no es proporcional a lo que se ve en el Estado. Si usted o sus colaboradores encargados de ejecutar estas obras asisten a campo, podrá verificar que la gente se queja. Primero, que hay poco mantenimiento y que las vialidades están en pésimas condiciones. Y cuando hay mantenimiento, se realiza en tiempos muy largos y tiene algunas veces problemas de calidad. En el Congreso, anualmente aprobamos el presupuesto para la conservación, mantenimiento y rehabilitación de caminos. Nos preocupa que todo ese programa no se vea reflejado en la atención a los caminos y en la satisfacción de la gente. Por ello, le voy a cuestionar lo siguiente. ¿Cuál es el estado real de la red carretera del Estado? ¿Y qué pasa con el mantenimiento del otro 72% equivalente a 10.674 kilómetros de carreteras y vialidades primarias que no se reportan en el informe? Agradezco mucho sus respuestas. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Francisco Rojas.